Browning Match, carro para equipo Comprado para cargar el equipo de campamento por terrenos irregulares. He cargado esto con más 30 kilos de equipo de campamento y el carrito se ha adaptado muy bien. Bastante ligero, pero parece que puede soportar el esfuerzo con bastante facilidad. Los neumáticos de inflado de grasa son ideales para terrenos irregulares y embarrados. Lo único negativo que puedo encontrar es que preferiría un asa más alta, con 183 centímetros de altura. Encuentro que tengo que agacharme un poco para obtener un ángulo cómodo en el carrito cuando lo muevo. Aparte de eso, ha hecho el trabajo hasta ahora. Buena compra. Gracias. NGT Dinámico Pesca Carro Carpa Gruesa El carro genial ideas retoques muchos detalles ideas que tengo de proyecto para darle un acabado de pesca brutal para que sea práctico técnico versátil a cualquier tipo de terreno ya sea duro o blando por lo demás brutal con unos retoques en este carro. Cali Kunan, Troyei Bonita base ancha, mi bolso de mano para trabajo de pesca se adapta fácilmente, se pliega muy bien, bien hecho. Recomiendo este producto para los días que vayas de pesca, y tengas que llevar tanto el equipo de pesca como los pescador que hayas sacado ese día. Gracias. 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 ¡Gracias!